El Pilar se prepara para mostrar su nueva cara y su nueva perspectiva gracias a un ascensor que permitirá contemplar una panorámica de la plaza. La Infanta Cristina inaugurará esta tarde el Museo Diocesano, dos torres y dos capillas de la Basílica que han sido restauradas. Las capillas son la de San Juan Bautista, que alberga la escultura del Santo Cristo del Pilar, y la de San Antonio de Pádua. Las torres que ahora ven la luz son las que están más cerca del río. Se las conoce como las de Santa Leonor y San Francisco de Borja. Nosotros las hemos podido visitar antes de su estrena. Es, desde fuera, el antes y el después de casi un año de restauración. Se ha limpiado y reparado cada ladrillo, incluso se ha unificado el color de las juntas que los unen para que cromáticamente todas las torres sean iguales. Muchas intervenciones para un espacio de trabajo vertical de 80 metros que, según los trabajadores, ha sido una torre de Babel. En esta torre los trabajos se superponen unos con otros. Hay peligro, hay riesgos de que caigan cosas de unos oficios que están haciendo una cosa, una planta por encima de otros. Entonces, el organizar la obra, que no existan esos trabajos en la vertical, ha supuesto un reto. Pero el verdadero cambio está en el ascensor. Desde 1967 subía lo más alto de la torre metido en un tubo de ladrillo. Ahora será de cristal, como la cabina. Lo que daba era una apariencia muy maciza a la torre, porque no tenía transparencia a través de las ventanas. Y se distinguía mucho unas torres de otras. Yo he pretendido recuperar la transparencia de la torre y aprovechar esa transparencia para que se pueda disfrutar en el viaje de subida de las vistas que hay desde la torre en los planos intermedios. A 60 metros en ascensor y 20 más a pie está la recompensa. Estos pinchos y un sistema de cableado eléctrico servirán para que las palomas entiendan que este atractivo turístico no es para ellas.